lo que Dios quiere que yo haga. Entonces tenemos que arrepentirnos de no buscar la presencia de Dios en oración. ¿De qué más tenemos que arrepentirnos? De no buscar su rostro en todo momento. Nosotros debemos buscar el rostro del Señor en todo momento. Diga en todo momento. En todo momento. Ah, pero es que, ¿cómo voy a estar en todo momento? Porque es que Él debe ser el centro de tu vida. Yo te aseguro, si tú buscas el rostro de Dios en todo momento, yo te aseguro que a ti todas las cosas te van a ayudar a bien. Todas las cosas se van a alinear. Cualquier decisión que tú vas a tomar, si los pones al primer y buscas al rostro del Señor en todo momento, Él te va a guiar a la verdad. Él te va a guiar en nuestros malos caminos. En nuestros malos caminos. ¡Gracias! ¡Gracias!